Listo mi amor, estás aseguradita, ya podemos estar más tranquilos, porque tú sabes lo mucho que yo te quiero, ¿verdad? Ven acá, no, quédate ahí, no, 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 quédate ahí, no te preocupes. Si tanto la quieres, asegúrala con Seguros Constitución y disfruta de todos los beneficios que ConstiAuto tiene para ti. Seguros Constitución, innovamos para ser